El presidente de la ANEP le responde a Najib Bukele, quien lo desconoce como representante de la gremial de empresarios. Javier Simán sostuvo que ellos continúan trabajando con los ministerios en medio de esta pandemia y que el mandatario tendrá siempre que dialogar con la empresa privada. El desconocimiento del presidente no tiene ningún impacto en el trabajo que hacemos desde la gremial. Es decir, ni el gobierno ni el presidente tienen nada que ver en la elección de los representantes del sector privado. El presidente está violentando un tratado internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que ningún gobierno puede entrometerse en la representatividad ni de los empleadores ni de los trabajadores. Claro, si el presidente no quiere tratar conmigo, pues tendrá que tratar con algún otro representante de nuestra gremial o del sector privado. Y nuestros nexos con los diferentes ministros se mantienen. Simán se opone a las restricciones drásticas como la suspensión del transporte público y la cuarentena obligatoria. El presidente de la ANEP considera que regular la salida de las personas por número del documento único de identidad es un abuso. Mire, nosotros no acompañamos ninguna cuarentena restrictiva como la última que se ha dado. Es decir, creemos que debemos de continuar en una cuarentena voluntaria. Es decir, no salgamos innecesariamente. Nos oponemos a las restricciones a la movilidad individual. Hemos visto abusos, eso de pretender regular qué día sale uno con el DUI, la restricción de movilidad en los municipios, la falta de transporte público. El representante de la gremial dijo que la próxima semana esperan continuar con las reuniones con el ministro de Trabajo para analizar la posible reapertura de las empresas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.